Y hace muchos años hicimos esta canción que le llama Blue Power Porque era el único que tenía, que era eso El Blue Power Nací en un barrio cobre en el sur de la ciudad Puso un blues de cuatro acordes con el poder de sañar Que me saque del beneficio, me devuelva la razón Y me arranque de la mente a esa puta sin corazón Yo quiero más Blue Power Quiero más Blue Power Yo quiero más Blue Power Blue Power Hay botellas en la calle, tocan bandas en el club Dos equipos manuales entre el rock y el ritmo plus Me hago siempre con lo puesto, otra escena azul Una guitarra criolla y discos de bajo cruz Yo quiero más Blue Power 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 Nací en un barrio pobre en el sur de la ciudad Busco un blues de cuatro acordes con el poder de sanar Que te saque el magnificio y me devuelva la canción Que tu me arranque, atendiré a esa puta sin corazón Yo quiero más blues para ver 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 Yo quiero más blues para ver